Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues última jornada aquí en Berlín, jornada de trabajo. Y bueno, pues seguimos recorriendo el stand, pasillo. Y en este momento estamos en el stand de Primaflor. Pero antes de presentar al invitado, vamos a recordar cuáles son los patrocinadores. Máquina Bulllifter, Sauter Seed, Cooperativa Ejidomar, DRC, Empresa Canadiense de Intermediación Comercial, Fertilizantes Brand, Entidad Financiera Cajamar y Escuela Familiar Agraria Campomar. Bueno, pues estamos en compañía de Cecilio Peregrín, director corporativo de Primaflor. Cecilio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Cecilio, ya es el último día de feria. ¿Cómo ha ido la feria para las lechugas? Bueno, bien. Al final es una feria en la que nos encontramos con clientes, con proveedores, con amigos. Es una feria en la que llevamos viniendo ya 20 años. Y bueno, siempre es bueno estar presente en estos sitios. Cecilio, ¿cuál es el volumen de producción de lechugas de Primaflor? Bueno, nosotros tenemos todo tipo de lechugas, con lo cual, pues no sé, pero muchas de ellas las hablamos en kilos, otras las hablamos en piezas, pero debemos de andar, si hablamos de tonelajes, sobre los 200 millones de kilos aproximadamente, por ahí. Hablaron entonces del catálogo de producción. Bueno, lo bueno, creo que un punto importante para nosotros es que estamos produciendo las 52 semanas del año. Evidentemente, en la época de invierno, en la época de exportación, los volúmenes se multiplican, pero luego no paramos la actividad. Seguimos durante la otra mitad del año con el mercado español, que es un mercado muy importante, de hecho es el más importante que tenemos. Tenemos incluidas ahí las fábricas de cuarta gama, que abrimos en el 2005, con lo cual, bueno, pues digamos que mantenemos el negocio, mantenemos los puestos de trabajo y mantenemos el progreso en nuestro pueblo, no solamente en nuestro pueblo, sino en toda la comarca. Cecilio, estamos ahora a las huelgas o manifestaciones de agricultores europeos por esa competencia de LEAD de Países Terceros. ¿Cuál es vuestra competencia en los mercados? Bueno, vamos a ver, yo creo que más que la competencia LEAD que pueda llegar de Países Terceros, que a nosotros en concreto, en las lechugas, nos afecta poco, nos afecta muy poco, yo creo que el motivo por el que se están produciendo todas estas huelgas y todas estas manifestaciones, de las que nosotros, es por una hiperregulación y por una agenda 2030, que bueno, que en algunas veces pues tiene un poco, es un poco, consideramos que es un poco sin sentido y nos está destrujando demasiado. Nosotros también somos agricultores, nosotros tenemos exactamente la misma problemática que pueda tener el pequeño agricultor, que muchos de ellos también tenemos nuestros socios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el problema viene por esa hiperregulación, por esa hiperregulación que estamos teniendo que viene de Bruselas y que hay que poner un poco conocimiento en lo que se hace. Entonces, más que nada es indignación, lo que existe es indignación, porque además nosotros hacemos las cosas bien, creo que la agricultura española la hace bien, la andaluza muy bien y la de Almería en concreto, yo creo que somos referentes a nivel mundial, o sea, hacemos las cosas muy bien, con mucha seguridad y estamos produciendo alimentos y además alimentos saludables 100%. Entonces, pero el encorsetamiento a los que nos están llevando con esa hiperregulación hace que la gente se canse, o sea, la gente se canse, se indigna, porque al final estamos hablando de que no podemos vender por debajo del coste, la ley de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, oiga, dígame usted cómo puedo yo, con esa hiperregulación que tengo, con la necesidad que existe del libro digital, etcétera, etcétera, O sea, pues a lo mejor nosotros, que somos una empresa un poco más grande, pues nos podemos medianamente organizar, pero el pequeño agricultor lo tiene muy difícil, muy complejo, agricultor y ganadero, ya nos salvemos de los ganaderos también. Claro, cuando ha habido necesidad hemos estado ahí, en la época de la pandemia no faltó ni un tomate, ni una lechuga, ni, o sea, hubo alimentación, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, oiga, también reclamamos un poco de respeto para este sector. Pero los políticos, en fin, se le olvidan las cosas y también la sociedad muchas veces se adormece, también un poco culpa de la sociedad que, ellos son los que nos tienen que defender porque ellos tienen que defender su comida del día de mañana. Bueno, al final nosotros nos hemos acostumbrado a comprar barato, nos hemos acostumbrado a comprar barato. O sea, yo me puedo quejar del precio de la lechuga, pero seguramente cuando vaya a comprar un tomate, un pepino, un pimiento, pues igual me quejo de que está muy caro y no nos damos cuenta de que no está caro, de que hay que pagar el precio justo, en todo. Todo el mundo tiene que tener un pequeño margen, no demonicemos a nadie. Bueno, pues vamos a agradecer a Cecilio Peregrín, director corporativo de Primaflor, el que haya tenido unos minutos para atender los micrófonos de AgroRadio y poder contarnos cosas de la producción y cosas de la situación actual en el sector agro nacional y europeo. Cecilio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ya a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en compañía de AgroRadio, que nos quedan ya escasamente horas aquí en Berlín. Hasta ahora.